Recta del polígono, abrancha por Diño. Campa de Fistroi. La acción técnica es blanda de la zariza. No está cerrado el paso, así que, si me meto por aquí, es la primera vez que me meto. Sábado 12 de septiembre del 2020. Me fijo ahora, después de siete años y medio. Campa de Fistroi. Sería el faro de Buriña allá al fondo. Mira, canta pasariña. Todos aquí por el... Por la reja. Les estoy... Estorbando la tranquilidad. Gracias. 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 Vale. Un palo. ¡Vaya! ¡Qué cosas tú! No me había yo fijado en esto. Primera vez que entro aquí. Galiñeiro allá al fondo, San Cosme. Pardo de budín. Aquí al lado de la campa de Citroën, en el polígono a Granicia por la mañana. Tienen vía para aquí, para adentro y todo. Tampoco oxidadas de no usar. Esta no, esta se ve que tiene brillo de usar. Pero el desvío este, no. El desvío este... Por lo menos ahí dentro. Hasta el portal hay algo de brillo. El portal para adentro está oxidado. De que hace tiempo que no entra nada ahí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde están las torres? No las veo. Allá abajo. Yo puedo ir hasta allí, hasta allí. Un pequeño parking aquí. Un poco bajo. Para todo terreno va a ser que no vale, ¿no? Toco con el casco. Pido unos 65. Pido unos 65. Y como mucho tiene unos 70 el albarrote este. Huellas de coches ahí. No recientes, pero... Tendrán cámaras de seguridad por ahí. Está torcido aquello. Maquillo. Maquillo. Sábado por la mañana. Huele a goma de... Huele a goma nueva de coche. Ruedas. La sensación. Cuidado que pego aquí. La primera vez que me meto aquí dentro. Cocheciños nuevos que huyó en filas ya preparados para subir y cargar. Cocheciños nuevos que huyó en filas ya preparados para subir y cargar. Estás descargando. Estás descargando. Estás descargando. Estás baicheando, traendo su coche. No, no… Hay, no, no, no… No, no. No, no, no... Ay, no. Una, espera, unos traen, otros levan. Esta es la cola, más que da. Viona. Vamos a probar que todo está bien. Repta del polígono a Grancha porriña. Llevo a 1.640 metros de longitud, dirección norte. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar con otro montaje. Vamos a probar.